¿Qué es la cardiología intervencionista? Buenos días. Dentro de este ciclo de 12 meses, 12 charlas, hoy voy a hablar de cardiología intervencionista. Sin embargo, primero de todo, querría agradecer a las empresas colaboradoras y a las entidades colaboradoras con el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Autónoma de Barcelona porque sin su apoyo los programas de residencia no serían posibles. Todos estos jóvenes veterinarios que quieren especializarse, estas empresas los están ayudando en esta pasca. El tema de hoy es la cardiología intervencionista. Cardiología intervencionista es una subsección de lo que es la mínima invasión. Y primero quería hacer un poquito de recordatorio de cómo abordamos. Yo no soy cirujano, yo me considero más médico. Yo estoy formado dentro del Colegio de Medicina Interna Europeo en la subespecialidad de cardiología. Sin embargo, hay una serie de técnicas que, muy a pesar de los cirujanos, el entendimiento profundo de la fisiopatología de estas enfermedades es necesario a la hora de abordarlas y de poder curarlas, con lo que hay una serie de ramas quirúrgicas que creo que es más apropiado que las desarrollen cardiólogos o gente con un entendimiento profundo de lo que es la cardiología. Sin embargo, habiendo dicho esto, si os acordáis lo que es la medicina, siempre dependemos de tests, de analíticas de sangre, de imagen, etc. en la que siempre puede haber falsos positivos, falsos negativos. Tenemos que tener en cuenta el valor predictivo de los test diagnósticos. En cambio, las enfermedades quirúrgicas, el abordaje, en cierto modo, o el proceso de desarrollo mental es un poquito más simple, en que si podemos visualizar la enfermedad, si podemos entender qué es lo que está pasando, y podemos diseñar un plan para alcanzar el sitio donde se está produciendo esta lesión o este problema, entonces podemos desarrollar un plan para tratarlo. Entonces, el ciclo diagnóstico depende mucho de poder llegar a ver, poder llegar a la lesión y poder tratarla. Por poner un ejemplo, un perro con un apiómetro, un ejemplo bastante prototípico, si tiene un perro con ciertas características clínicas de que pueda tener un apiómetro, lo primero que vas a hacer es querer confirmarla con imagen, bien sean radiografías, bien sean ecografías abdominales, y una vez sabes, has confirmado que el problema es un problema quirúrgico, ya solo te queda llegar hasta el problema y lo que llaman en inglés cut the problem, cortar es el verbo que usan para decir vamos a quirófano a solucionar este problema. Así pues, con este ciclo de visualizar, alcanzar y tratar, lo ideal sería, o lo que se está desarrollando en los últimos años, es ver si podemos visualizar y alcanzar el problema de una forma mínimamente invasiva. Mínimamente invasiva, en inglés usan las palabras keyhole surgery, que quiere decir el ojo de la cerradura, hacer cirugías por un espacio tan estrechito que causemos al hacer la cirugía el menor daño posible al paciente. De este modo, hablamos de endoscopia intervencionista, usa cámaras, usa alargos para llegar con esta cámara hasta sitios determinados para poder, con unas pinzas desde el exterior del animal, poder realizar esta cirugía. Y hablamos de radiología intervencionista. Se parece mucho, en principio, todos pasan por un aparato que te produzca una imagen a distancia de lo que quieras operar. Lo que pasa es que la endoscopia usa cámaras y agujeritos muy pequeños, la radiología intervencionista, como su propio nombre indica, usa elementos de radiografía. Hace un par de meses, nuestra compañera Laura Fresno nos hizo una excelente revisión de las técnicas laparoscópicas en uso hoy en día en la Universidad Autónoma de la Saludona, en el Hospital Clínico Eterinari. Laura Fresno nos habló de endoscopia flexible, conviviendoscopia, haciendo endoscopia, etc. Y nos habló también de la endoscopia rígida. Hizo un magnífico repaso de las técnicas que ella hoy en día, cada día, está utilizando para solucionar ciertos problemas y, obviamente, no tener que hacer toracotomías, no tener que hacer la paroscopia, abrir abdomen, vaya. La radiología intervencionista, al principio, es lo mismo. La definición sería, es la subespecialidad de la radiología que, utilizando técnicas de imagen, permite hacer procedimientos mínimamente invasivos. Con radiología intervencionista podemos acceder a las vías respiratorias, podemos acceder a los vasos, sean venas, sean arterias. Entonces, se está empezando a utilizar, ya se utiliza, según qué tumores, que a lo mejor no sean operables por cirugía convencional, pero que a lo mejor sí que podemos hacer, reducirlos de tamaño mediante acceso vascular hasta ellos y dar quimioterapia in situ o incluso colapsar su irrigación sanguínea por tal de que estos mismos tumores, ellos mismos, dejen de nutrirse y puedan reducirse. Y, por último, el tema que nos atañe hoy es la cardiología intervencionista. De vías respiratorias, quería enseñaros esta fotografía. Este es un perrito, creo que era un chihuahua, que hicimos, el caso era de Laura Santos, de aquí del Servicio de Cirugía de la Autónoma, y tenía una estenosis nasofaringea muy marcada que le provocaba una disnea muy marcada y mediante técnicas de radiología intervencionista llegamos a poner un balón y dilatar esta nasofaringe. Necesitamos un par de intervenciones porque la primera restenosa un poquito, pero menos de lo que ya estaba originalmente, a la segunda ya quedó bastante mejor. Y en estas técnicas, sin tener que abrir excesivamente, simplemente pasando una guía y a través de la guía pasando un balón, conseguimos actuar sobre la lesión en concreto. Estaréis más familiarizados con lo que es la colocación de stents tracheals. Si estáis al día, la recomendación siempre es intentar médicamente agotar las técnicas médicas porque el stent tracheal es un cuerpo extraño, no deja de ser un cuerpo extraño en la tráquea, con lo que al final el propio cuerpo extraño puede dar problemas y a lo mejor alivias una serie de síntomas, pero la tos persiste. Entonces siempre, siempre intentamos mejorar la situación clínica médicamente, pero hay perros que se desmayan, hay perros que no pueden respirar, que la colocación de un stent tracheal puede ser muy beneficiosa y en estos casos lo que usamos es técnicas mínimamente, técnicas de radiología intervencionista. Otras cosas que hemos podido desarrollar a lo largo de los años es la oclusión de shunts intrahepáticos. En este caso, con la colaboración de Laura Fresno y yo mismo, operamos a este perrito que tenía un shunt intrahepático con la colocación de un stent cabal que nos hacía de tope para ir liberando coils hasta que la presión empieza a subir y entonces ya das por terminada la cirugía. En esta situación, este abordaje por una vena yugular atravesando vena cava craneal, atrio derecha, vena cava caudal, nos dio acceso a lo que es la vena cava caudal para llegar a lo que es el shunt intrahepático y poder cerrarlo desde dentro con coils que promueven la coagulación en sitio. Sin embargo, hoy de lo que queríamos hablar es de la cardiología intervencionista. Lo más importante es tener todo el equipamiento. Generalmente, muy importante es que tengamos un quirófano de unas ciertas dimensiones. Todo el material que necesitamos es voluminoso. Aquí tenemos, si os fijáis, la lámpara a lo mejor no es demasiado llamativa, es más bien pequeña porque realmente lo que nos interesa son las pantallas del fluoroscopio. Este es un fluoroscopio en C, un típico fluoroscopio de radiología intervencionista. Realmente este en concreto es un fluoroscopio de traumatología, lo que pasa es que tiene el paquete vascular necesario para poder hacer intervencionismo cardiovascular, con lo que nos es perfectamente útil. Necesitamos una mesa que sea radiotransparente, en la que poder poner al paciente y que los rayos puedan pasar a través suyo y podamos ver en las pantallas del fluoroscopio exactamente qué es lo que está pasando. Un bastante sine qua non poder disponer de un desfibrilador. Estamos trabajando dentro del corazón. Simplemente el roce de los catetes dentro del corazón generan arritmias y generalmente estas arritmias son de baja intensidad, pero si se produce alguna más seria es interesante poder tener un mecanismo para revertir ciertas arritmias que puedan poner en peligro la vida del animal. Y un equipo de anestesia avanzado. Yo estoy acostumbrado a trabajar siempre al lado de un diplomado en anestesia o de una persona con conocimientos profundos en anestesia porque realmente pasan muchas cosas durante una cirugía vascular, una cirugía cardíaca y es importante que la persona que te esté facilitando el trabajo sepa esté encima de todos los problemas antes de que sucedan. Y por último, una pieza también muy importante es el inyector a presión. El inyector a presión, pensar que es una máquina que nos permite poner contraste en cámaras a alta presión. Cuando hablamos del sistema venoso o del lado derecho del corazón, las presiones máximas a las que llegan en una situación no patológica son de 25, 30, 35 milímetros de mercurio, que es una presión que con una jeringa y apretando manualmente puedes llegar a hacer un contraste correcto, decente. Pero cuando hablamos del sistema arterial, cuando hablamos del lado izquierdo del corazón, cuando hablamos de la aorta, estamos trabajando entre 150 y 180 milímetros de mercurio. Y en esta situación es muy difícil obtener manualmente una velocidad adecuada de inyección del producto de contraste, con lo que es muy difícil poder ver, visualizar correctamente esta angiografía, este contrasto. Estas máquinas de contraste, de presión a inyección, trabajan a presiones altísimas. Pensar que los neumáticos de un coche están a 20 PSI, esto puede llegar a 1.200 PSI, o sea, la presión es muy, muy, muy grande, con lo que hay que ser cuidadosos de no dañar el corazón del animal simplemente con la inyección a presión, y hay que ser muy cuidadosos con el material, respetar las normas, las instrucciones de los fabricantes, usar los catéteres que tocan en cada circunstancia, perdón, en cada circunstancia, pero si se respetan estas máquinas son fantásticas. Aquí tenemos una angiografía de un ventrículo derecha, la angiografía hecha manualmente, hemos inyectado a través de un catéter dentro del ventrículo derecho el contraste. Lo que os decía antes, el paquete vascular del software de la máquina nos permite hacer lo que llamamos la técnica de sustracción vascular. La sustracción vascular lo que nos realzará, nos opacificará lo que es el contraste y nos quitará todo el resto de estructuras. ¿Cómo que podremos tener una mejoría en la visualización de las estructuras? Voy a hacerlo pasar, voy a parar este que hace un poco de ruido, voy a hacer pasar este otra vez, y lo pararé otra vez justo en el momento que a mí me interesa. ¿Veis? Va haciendo un look, a la fase donde inyectamos en el ventrículo derecho, perdón, inyectamos en el ventrículo derecho y vemos perfectamente ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo derecho y estenosis pulmonar con la dilatación postgenética, las dos ramas pulmonares principales y sus ramas secundarias, pasa por la circulación pulmonar, vuelve la legofase, es decir, vuelve al lado izquierdo y al lado izquierdo se nos opacifica la orca, pronto el vacío cefálico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, la técnica de substracción vascular es útil que las máquinas puedan tenerla, la máquina de fluoroscopia, el software de fluoroscopia pueda tenerlo para hacer este tipo de intervenciones, a lo mejor no para esta en concreto, para cosas más específicas, sí. Técnicas más avanzadas es lo que llamamos el road mapping, una vez has hecho la substracción vascular, puedes grabar esta substracción vascular en forma de una imagen fija y encima de esta imagen fija hacer avanzar tu catéter por el vaso que estás viendo, es decir, tú estás sobreimponiendo una imagen pregrabada a la de tu catéter avanzando, ya que es lo que hacen este, este es neurología, es una geografía de sistema nervioso central en la que veis un vaso muy tortuoso en la que el cirujano quería escoger perfectamente en qué rama iba a pasar de estas dos, pues gracias a este road mapping, que quiere decir un mapa de carreteras, simplemente congelan la imagen del contraste y nos permite poder escoger o bien uno o bien el otro vaso sanguíneo porque estás viendo hacia dónde circulas. Más avanzado todavía es lo que llaman la imagen de fusión que se está empezando a desarrollar en medicina humana ya hace unos años que se desarrolla. En medicina veterinario, por ahora que yo sepa, no hay muchos centros que dispongan de esta tecnología. El año pasado, hace dos años, en el grupo de cardiología de ABEPA, en el GECAR, vinieron los cirujanos cardiovasculares de la Universidad de Colorado, el doctor Orton y el doctor Skansen y nos hablaron precisamente de que en su laboratorio de cateterismo sí tienen la posibilidad de hacer imagen de fusión y la imagen de fusión lo que es precisamente es el combinar varias técnicas de imagen a la vez. Así como el road mapping es la propia fluoroscopia y la propia angiografía la que te permiten avanzar el catéter allí donde tú quieras, en la imagen de fusión lo que haces es coges imágenes o bien de ecografía transesofágica o bien de TAC o bien de resonancia magnética cardiovascular y a estas le sobreimpones tu imagen a tiempo real de fluoroscopia, incluso tu angiografía, incluso tu road mapping. Haces un compendio de todas las imágenes que tienes sobre el mismo caso para ayudar al cirujano a desarrollar su labor de la manera más precisa posible. Esto os podéis imaginar que para cateterismo de vasos tan pequeños como las propias arterias coronarias es muy interesante y es muy útil. Y en medicina veterinaria obviamente siempre vamos unos años por detrás pero me imagino que en el futuro pueden llegar estas técnicas a nuestros laboratorios de cateterismo. Una vez hemos hablado de lo que es la técnica en sí, la pieza a lo mejor más importante de todo esto es el acceso vascular. ¿Cómo hacemos para tener abierta, tener patente un vaso sanguíneo sin que el animal se nos desangre? Para esto usamos lo que llamamos los introductores vasculares. Los introductores vasculares hay muchas marcas, hay muchas calidades, hay muchos precios, pero generalmente el mejor es aquel con el que tú estés habituado a trabajar. El introductor vascular, si os fijáis en este sistema, tenemos este de aquí, es el introductor en sí, por dentro tiene un segundo cateter o una segunda pieza que le llamamos el dilatador y van conectados a un sistema de drenaje que tú puedes pasar fluidos a través de este introductor vascular o puedes sacar sangre, etc. Segunda pieza importante es la aguja vascular. Estas agujas vascular son un poquito más gruesas de calibre de lo que son las agujas hipodérmicas típicas de la clínica y luego tenemos la guía metálica o plástica que nos permite pasar el introductor vascular. Os explicaré un poco cómo funciona esto. Tenemos para ello, para colocarlos, tenemos lo que llamamos la técnica de Schelldinger. En la técnica de Schelldinger, tal y como fue descrita, lo que se hace es que con una aguja, la aguja que os estaba enseñando, se pincha el vaso, se llega adentro del vaso y para ello, para comprobar que estás dentro, pues ves que hay retorno sanguíneo. Una vez sabes que estás dentro, pasas la guía metálica. Una vez tienes la guía metálica pasada, haciendo un poco de presión para que no se te salga la guía, sacas lo que es la aguja y a través de la guía metálica avanzas el introductor vascular. Primero avanzas el dilatador para hacer un poquito más grande el espacio en la piel y si hace falta incluso haces un pequeño orificio con una hojita de bisturí para avanzar tanto dilatador como guía y una vez tienes pasado el dilatador de la guía, sacas el dilatador y ya tienes el introductor vascular en su sitio. Bien. Realmente así no es como estoy acostumbrado a trabajar. Realmente yo lo que hago es, después de la técnica de Seldinger está la técnica de Seldinger modificada y yo realmente no hago ni las de Seldinger ni las modificadas, sino que yo lo que realmente hago es que hago una disección del vaso con el que voy a trabajar y cuando ya tengo el vaso visibilizado hago toda la técnica de Seldinger. O sea, sería una modificación de la técnica modificada si sirve. En este caso era un animal que necesitábamos pasar dos catéteres a la vez con lo que le pusimos dos introductores vasculares a la vez. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las cirugías o las intervenciones más frecuentes que hacemos en cardiología intervencionista? Pues bien, las tres más importantes o las tres más frecuentes son la colocación de marcapasos, el cierre del conducto arterioso persistente y la válvuloplastia con balón para corregir estenosis pulmonares. Estas tres cirugías que yo sepa ya hace más de 20 años que se hacen, lo que pasa es que al requerir conocimientos específicos, al requerir material específico y al requerir un quirófano específico no hay muchos centros que estén dispuestos, que estén preparados para poder ofrecerlas. Pero cada vez hay más y cada vez somos más la gente que estamos intentando ayudar a estos casos a mejorar su calidad de vida y su esperanza de vida. Empezando por los marcapasos, antiguamente los marcapasos se ponían de forma epicárdica, es decir, tenías que hacer una incisión en el abdomen, una incisión en el diafragma y cuando veías el pericardio, incidir en el pericardio y literalmente enroscar el electrodo en la parte externa del corazón y dejar la batería dentro del abdomen del animalito. Estas técnicas funcionan bien, no hay ningún problema, lo que está un poco limitado a la hora de hacer programaciones más avanzadas. Por ejemplo, si quieres hacer bicameral, esto cuesta más que te lo permita y además ya no estás cumpliendo los requisitos de la mínima invasión que quiere decir no abrir abdomen. Más adelante se desarrollaron las técnicas mínimamente invasivas. Mínimamente invasivas quiere decir que a través de una vena periférica accedemos al corazón e implantamos el marcapasos en sitio. Generalmente las indicaciones de los marcapasos es para el tratamiento sintomático de aquellas bradiarritmias que lo requieran, luego especificaremos un poco más. Como toda técnica radiológica el uso de protección es importante, no solo es obligatorio por ley sino que además es recomendable para tener una vida más larga el propio cirujano. Cuando hacemos cirugías de este tipo al inducir la anestesia es fácil que la arritmia empeore o que incluso el animal sufra una parada cardíaca. Con lo que generalmente antes de inducir la anestesia me gusta tener o bien un sistema de marcapasos externo como es el caso de un desfibrilador que tenga capacidad de marcapasos y con las pegatinas puedas introducir la captura del latido cardíaco o bien tenemos marcapasos temporales internos que a través de un vaso periférico avanzas un catéter y lo dejas en el sitio antes de inducir la anestesia. ¿De acuerdo? El material que ves es poco. Necesitas un poquito de un kit muy pequeño de cirugía de blandos con unas tijeras de mayo, unas tijeras de mettenbaum, unas pinzas de mano y poca cosa más porque realmente lo único que hacemos es una pequeña incisión sobre la vena yugular. A través de la vena yugular avanzamos el electrodo y este electrodo lo conectamos a la batería que haremos una segunda incisión un poquito más arriba donde haremos un bolsillo para guardar lo que es el marcapasos en sí, que es esta. Esta de aquí es la batería del marcapasos. ¿Vale? Con fluoroscopia avanzas el catéter dentro del ventrículo derecho. El paso más complicado o el paso que requiere un poquito más de habilidad es el paso de atrio derecho a través de la tricúspida. A veces hay perros en los que cuesta más, hay perros en los que baja directamente. Pero una vez has pasado el ventrículo, lo que es la técnica quirúrgica ya ha pasado. Realmente la técnica quirúrgica no es difícil. Lo que es difícil en este punto es saber exactamente cómo programar el marcapasos. La programación del marcapasos tiene un dispositivo externo que al ponerlo encima de lo que es la batería del marcapasos tú puedes controlar la cantidad de energía que emite el marcapasos y durante cuánto tiempo emite este marcapasos para producir la captura del corazón, para producir la captura del latido cardíaco. Lo recomendable es que antes de implantar el marcapasos, el marcapasos se puede implantar de forma activa o de forma pasiva. La forma activa es un tornillo que clavas directamente en el miocardio. En el miocardio la forma pasiva son unas aletas que quedan trabadas en los músculos trabeculares del ventrículo derecho. Antes de proceder a la fijación de esta punta del electrodo es muy aconsejable ver si tienes unas buenas características de funcionamiento del marcapasos. Que la cantidad cantidad de energía y el tiempo que suministras en esta energía no sean demasiado altos porque si no a lo mejor el sitio de estimulación no será el correcto. A lo mejor tendrás que buscar un sitio más correcto. Y generalmente también se recomienda que se haga lo más cerca posible del septo interventricular porque si os acordáis de la fisiología eléctrica la electricidad baja de los átrios hacia los ventrículos a través de las ramas de Gis, del fascículo de Gis y las ramas pues intentar producir una estimulación biventricular lo más fisiológica posible por lo que si estimulamos muy cerquita del septo es ahí donde tendremos la mejor respuesta. Aquí ya hemos determinado qué es la posición que nos apetece la posición aunque nos parece la más correcta y ya solo queda hacer el segundo bolsillito para implantar lo que es el marcapasos debajo de la piel del paciente. Y bueno y aquí tenemos un paciente justo después. Un comentario muy típico es parece que haya perdido 10 años que haya rejuvenecido 10 años de vida porque son perros que están bradicárdicos durante una temporada a veces y son perros que están muy débiles muy flojos muy apáticos y los pones en el marcapasos y recuperan se rejuvenecen y es una cirugía muy muy agradecida. Las indicaciones es lo que decíamos antes cualquier bradicardia sintomática bien sea por una disfunción del nodo sinusal bien sea por un bloqueo del nodo atriventricular o incluso para síncopes vasovagales que no respondan a medicación o que sean tan profundos que causen síncopes muy a menudo. El pronóstico como decía en general es muy bueno los perros lo agradecen mucho generalmente son perros ya mayores la mayoría de pacientes que necesitan marcapasos son perros de 10 años para arriba y muchos propietarios te dicen hombre es que ya tiene una edad no sé si vale la pena mi consejo es si económicamente te lo puedes permitir sí que vale la pena sí que vale la pena porque te voy a devolver un perro que a las pocas horas estará mucho mejor así que los marcapasos muy recomendables. la única excepción serían aquellos casos que sospechamos que puede haber una miocarditis de base si las troponinas salen muy altas está demostrado que puede estar asociado a miocarditis en casos de miocarditis son aquellos casos que el pronóstico a lo mejor no sea tan bueno como en un bloqueo por disfunción del nodo o por envejecimiento. la segunda cirugía que quería hablar hoy es el conducto arterioso persistente si os acordáis de la anatomía antes de nacer los pulmones están colapsados y no están funcionando por lo que toda la sangre que se dirige del lado derecho hacia los pulmones se deriva a través del conducto arterioso hacia la aorta para que se vaya el resto del cuerpo. Esta sangre oxigenada que viene de la madre al atrio derecho ventrículo derecho en lugar de irse hacia los pulmones se va hacia la aorta y proporciona sangre oxigenada al resto del cuerpo del feto en desarrollo. Al nacer con el cambio de presiones de los pulmones y el cambio de oxigenación a través de los vasos sanguíneos es el estímulo que debería hacer que la musculatura lisa de este conducto se cerrara. Bien, por desgracia tanto en personas como en cualquier otro mamífero hay veces que estos conductos no se cierran y al no cerrarse generalmente es por un déficit en el propio músculo liso de estos conductos y al no cerrarse queda una comunicación entre las dos grandes arterias del cuerpo la arteria pulmonar y la arteria aorta. Lo normal es que esta comunicación sea de la cámara de más presión es decir el ventrículo izquierdo aorta hacia la de menos presión es decir la arteria pulmonar es decir que sea una comunicación izquierda-derecha. En gatos con el tiempo este cortocircuito que crea el conducto arterioso persistente a través de este cortocircuito que crea haciendo pasar mucha sangre hacia los pulmones vuelta a la izquierda mucha sangre hacia los pulmones a la aorta izquierda este cortocircuito hace que la circulación pulmonar acabe haciendo resistencia y puedan hacer hipertensiones pulmonares secundarias y se pueda revertir. En perros lo más frecuente es que la reversión sea por una falta de maduración de la circulación pulmonar con lo que sean perros que ya nacen con el con el con el conducto arterioso revertido derecha-izquierda. Los derecha-izquierda revertidos está completamente contraindicado cerrarlos porque estos revertidos si los cierras lo único que vas a conseguir es incrementar la presión de perfusión en los pulmones que usar necrosis pulmonares y muertes a las 24-48 horas. Es decir los derecha-izquierda no se cierran nunca pero en cambio los izquierda-derecha sí se cierran y se cierran siempre. Este es un caso muy extremo reciente de aquí de Mallorca en el que tenemos un perro de 4 meses de edad con una cardiomegalia muy severa si os fijáis mucho edema de pulmón y la imagen típica radiográfica de atrizquierdo o aurícula izquierda muy dilatada arteria pulmonar muy dilatada y aorta muy dilatada. El triple que dicen los ingleses es característico patronomónico de un conducto arterioso persistente izquierda-derecha clásico que se cierra. Aquí tenemos un gatito en el que la imagen ecocardiográfica nos muestra muy bien el conducto arterioso y cuando ponemos flujo vemos que hay un flujo cuando ponemos color vemos que hay un flujo constante desde el conducto hacia la arteria pulmonar confirmando que es un flujo izquierda-derecha y la izquierda-derecha. Tradicionalmente estos conductos se han cerrado siempre por toracotomía se abre se disecciona se pasa una sutura a su alrededor y se liga. ¿Qué pasa? Que la disección de estos conductos puede resultar bastante peligrosa bastante delicada todos hemos oído que no se le ha roto nunca un conducto arterioso persistente realmente es porque ha operado pocos porque de vez en cuando alguno por desgracia por mala suerte por fragilidad la disección puede llegar a romper algún conducto arterioso. Por suerte este chihuahuita lo pudimos operar y fue muy bien si os fijáis en la escala era un vaso muy pequeñito. Este es otro este es el gato que os decía este gato antes de la cirugía tenía una cardiomigalia muy importante como todavía era más pequeño decidí hacer la técnica inversa o la técnica indirecta de Jackson Henderson en la que pasas la sutura a través de la horta y después vuelves a pasarla a través de la horta otra vez para quedarte alrededor del conducto sin haber tocado el conducto sin haber tenido que diseccionar. Esta técnica a veces es muy fácil de hacer otras veces es muy complicada de hacer es decir que el tamaño del animal no siempre es el motivo por el cual usas esta técnica o la disección a través del conducto ¿de acuerdo? pero es una manera en estos casos más difíciles de intentar pasar la sutura y poder ligar pero insisto independientemente del tamaño del animal independientemente de la circunstancia hay veces que se rompen los conductos en este gatito a la cirugía posquirúrgica podéis ver una mejoría remarcable del tamaño cardíaco ¿vale? por tal de intentar evitar hacer cirugías más invasivas y en este caso más arriesgadas se han desarrollado varias técnicas de mínima invasión lo primero que usábamos eran los coils de embolización los coils de embolización si veis tienen estos pelos para promover estas fibras para promover la coagulación in situ los coils vienen los pasas a través de un catéter y a medida que los vas soltando se van ellos mismos enroscando sobre sí mismo para crear una zona protrombótica dentro del vaso que quieres coagular los coils hoy en día todavía se usan en muchas circunstancias en cirugía neurovascular son muy útiles en muchas otras en cirugía gastrointestinal que son muy útiles en personas estoy hablando y en veterinaria todavía en animales muy pequeñitos todavía que no nos caben dispositivos más grandes todavía se usan mucho una versión más moderna son los vascular plugs los vascular plugs están hechos de nitinol el nitinol es un aleaje de dos metales que permite que le da mucha memoria de forma a lo que es el dispositivo es decir que se pueden plegar dentro del catéter en una forma muy bien plegadita para poder avanzar pero una vez estás en el sitio los puedes desplegar y siempre cogen la misma forma esto es lo que se llama la memoria de forma y los vascular plugs fueron el primer dispositivo así que usábamos para cerrar los PDAs ya sin usar coils tenéis que imaginar que los coils van muy bien en ciertas circunstancias pero hay veces que se desplaza el coil hay veces que no acaba de ocluir perfectamente el vaso con lo que estas técnicas estos dispositivos más modernos eran más útiles o eran más eficaces y luego el último que se desarrolló es lo que llamamos el amplage cane en tacto en tacto puder en el cual tenemos un disquito que se despliega en la banda de la arteria pulmonar y un segundo disco que se despliega dentro del conducto arterioso persistente es decir que haces un sándwich de lo que es el ostium del conducto arterioso persistente como muestra este gráfico ves mediante la arteria femoral avanzas un catéter llegas atravesando el ductus a la arteria pulmonar despliegas el primer disco retraes o tiras para atrás el disco para que te quede en contacto con la arteria pulmonar y despliegas el segundo disco al otro lado del ostium para que te quede dentro de lo que es el propio conducto arterioso al estar hecho de estas fibras también promueven la coagulación in situ y se dice que después de un mes dos meses ya ha epitalizado ya se ha incorporado en el sistema de tal manera que ya es imposible de que se mueva es decir que una vez hecha la cirugía el primer mes recomendamos no hacer mucho el tonto que se hagan calma que hagan reposo que hagan bonda para así forzar a que una vez estabilizado el sistema este animal ya está libre de peligro esta realmente es la enfermedad cardíaca que podemos curar estas de todas las enfermedades una vez has cerrado el conducto arterioso persistente has hecho todo lo que podías para solucionar el problema aquí tenemos una angiografía de muchísima buena calidad en la que se ve la aorta en la que se ve el conducto arterioso persistente comunicando con la arteria pulmonar pues bien una vez has hecho la angiografía ya sabes dónde tienes que pasar el catéter pasas el catéter despliegas el coil y así queda la radiografía posquirúrgica con el coil implantado en situ el coil perdón el amplage el acto este acto viene con una rosquita que viene aquí al final y el catéter lo único que una vez en sitio lo despliegas es muy bonito porque el anestesista mediante auscultación te puede decir ya no oigo el soplo y entonces ahí ya estás contento también hay técnicas de ecografía transesofágica que te permiten ver a tiempo real si queda flujo si no queda flujo etcétera etcétera bien las indicaciones del cierre del conducto arterioso persistente ya sea por turatotomía convencional y ligadura convencional ya sea por mínima invasión es siempre siempre que se pueda cerrarlos hay algunas excepciones cuando el conducto es tan 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 pequeño que las consecuencias hemodinámicas son imperceptibles es decir el corazón no tiene tendencia a hacerse grande el flujo continuo es de pequeño volumen en algunas ocasiones diremos que no lo vamos a operar pero en general está demostrado que si los operas estos perros tienen una esperanza de vida más larga y no entran en fallo cardíaco congestivo si la cirugía es exitosa el pronóstico es muy bueno si se hace a tiempo yo siempre digo que los perros operados antes de los 6 meses de edad son perros que generalmente recuperan una forma de corazón bastante correcta y quedan en una situación que parecería como si no hubiese pasado nada los perros operados a partir del año o dos años de edad muy a menudo ya empiezan a tener cambios degenerativos de la válvula mitral ya empiezan a tener posible disfunción sistólica ya empiezan a tener otros problemas asociados secundarios a esta sobrecarga de volumen crónica entonces siempre que se pueda en las auscultaciones de cachorros para las primeras vacunas si detectamos un soplo continuo se tendría que derivar a ecocardiografía lo antes posible para intentar solucionar el problema lo antes posible factores pronósticos lo que os decía si ya el perro ya está en fallo congestivo si ya hay una disfunción sistólica si ya está en fibrilación atrial o cualquier otra arritmia ahí el pronóstico ya no es tan bueno ya es fácil que haya complicaciones que nos hagan que la salida de este paciente no sea tan buena pero si lo has cogido en una fase temprana con cerrar el conducto le has devuelto una esperanza de vida correcta a este paciente y por último os quería hablar de las valvuloplastias realmente la valvuloplastia es la cirugía que hacemos más a menudo hay una serie de razas que están particularmente predispuestas como son los bulldogs ingleses los bulldogs franceses los boxers razas graciocefálicas en general pero puede afectar a cualquier raza esta foto la pongo porque yo siempre que hablo con un propietario para explicarle lo que es una estenosis sea aórtica sea pulmonar les pongo el ejemplo es como cuando pones el dedo en una manguera para que salga el agua más rápido ¿de acuerdo? cuando ponemos el dedo en la manguera lo que estamos es estenosando la salida y producimos una velocidad más rápida esta velocidad más rápida gracias a la fórmula de Bernoulli es proporcional a la cantidad de presión que está padeciendo esta manguera ¿sí? dicho de otra manera como más rápida quieres que salga la sangre mayor vas a tapar tu agujero mayor presión va a soportar esta manguera por lo tanto más fácil es que este paciente vaya a tener problemas por culpa de esta estenosis tipo de estenosis pulmonares tenemos de dos tipos si os imagináis que la arteria pulmonar las válvulas de la arteria pulmonar son tres y estas válvulas se tienen que abrir y cerrar perfectamente el tipo A es en el que el anillo vascular o un anillo valvular es completamente normal si lo comparamos con el diámetro de la horta se parecen mucho las hojuelas están engrosadas de esta válvula es una válvula que es la válvula en sí es displástica tiene unas hojuelas que de verlas con el ecógrafo ya las de raras y lo que son las comisuras lo que es la parte más del ánulus están fusionadas con lo que no permiten una abertura correcta de esta válvula aquí terminamos un caso extremísimo de unas comisuras fusionadas al máximo pero lo normal es que pase esto que no acaba de abrir del todo con lo que estás poniendo un poquito de dedo en el grifo ¿sí? se entiende ¿verdad? el tipo B es cuando no es tanto la válvula que tampoco es correcta sino que el anillo valvular no se ha formado correctamente el tipo A el anillo valvular es correcto en el tipo B el anillo valvular es hipoplástico es una arteria pulmonar mucho más pequeña de lo que tendría que ser la severidad de la enfermedad lo que os decía depende de la velocidad tú con la ecografía con el Doppler puedes medir la velocidad pulmonar y gracias a la fórmula de Bernoulli esta velocidad te da un gradiente presión si la velocidad está por debajo de 3,5 es decir tú cuando mides la velocidad a través de la arteria pulmonar con el Doppler en la ecocardiografía si esta velocidad te da menos de 3,5 es una severidad leve poco importante de 3,5 a 4,5 ya tenemos una severidad moderada y más de 4,5 es severa fijaros que la relación es cuadrática es decir que pequeños cambios de la velocidad en este nivel dan cambios severos del gradiente de presión en este nivel en cambio pequeños cambios de velocidad en este nivel dan pocos cambios de gradiente de presión en este nivel ¿por qué lo digo esto? porque cuando tienes gradientes de presión muy severos solo que consigas reducirlas un poco ya le estás haciendo un gran favor al animal en cambio en gradientes de presión pequeñas ya te puedes esforzar que los cambios de presión van a ser pocos ¿sí? ¿se entiende? perfecto esta es una radiografía típica de un perro con una estenosis pulmonar en la que tenemos un mayor apoyo external por culpa de una hipertrofia del ventrículo derecho y podemos a veces incluso ver lo que llaman el signo del sombrero que el signo del sombrero es que vemos una dilatación post-estenótica de la arteria pulmonar en la dorso-ventral siempre es una dilatación a nivel de la una entre la una y las dos en el reloj esto sería la arteria pulmonar pues si ahí vemos una dilatación también es bastante patronomónico de que bien o hay una hipertensión pulmonar o bien hay una estenosis pulmonar ecocardiográficamente lo que vemos es esto vemos un ventrículo derecho mucho más grueso de lo que tocaría y la valvuloplastia lo que se trata es de intentar quitar un poco de esta presión aquí tenemos una angiografía es antigua esta es de cuando yo era residente pero me ha parecido bonito ponerla y lo que hacemos es situar donde está la obstrucción y mediante un balón ahora veremos cómo dilatamos esta obstrucción ¿de acuerdo? entonces primero hay un de esto y cuando ya se empiezan a romper las comisuras ahí es donde se abre el balón del todo esto es para las tipo A las estenosis pulmonares sin hipoplasia de ánulus cuando hay una hipoplasia del ánulus técnicas que hoy en día ya se están empezando a realizar en muchos centros es lo que llamamos el poner un stent en el tracto de salida de la arteria pulmonar obviamente el poner un stent va a dejar una arteria pulmonar completamente insuficiente porque le estás quitando lo que es la válvula en sí pero en cambio estás quitando también todo lo que es la sobrecarga de presión que a la larga es lo que le va a dar problemas a este paciente ¿vale? este artículo es precisamente de este cirujano que os decía de Brian Skansen que ahora está trabajando en la Universidad de Colorado en la que pusieron stents en casos muy avanzados en casos muy severos también también tenemos que ir con cuidado con las arterias coronarias anómalas si os acordáis de la anatomía coronaria tenemos que cuando hacemos una ecocardiografía y vemos la arteria aorta la aorta en medio de la imagen tenemos una valva coronaria izquierda una valva coronaria derecha y una valva no coronaria y esto se llama así porque de la derecha está el ostium de la arteria coronaria y de la izquierda está el ostium de la arteria coronaria izquierda y el circuito que tendrían que hacer las arterias coronarias normalmente sería el izquierdo y el derecho acordaros que aquí está el tracto de salida del ventrículo derecho aquí está la arteria pulmonar aquí es justamente la área donde nos preocupa a la hora de dilatar si tenemos una arteria coronaria que rodea esta arteria pulmonar es fácil pensar que si la dilatamos podríamos dañar las arterias coronarias y eso podría ser fatal para el paciente la descripción clásica del doctor Buchanan es que las más típicas son las anomalías coronarias de tipo R2A R de Wright y 2 porque es el tipo 2 este es el tipo 1 este es el tipo 2 bien las más típicas las que tienen más comúnmente bulldogs y bulldogs franceses es este en el que gráficamente muchas veces ya la ves pero hay muchas veces que no la ves y la tipo L por decirlo de alguna manera también existe ha sido muy poco descrita en la literatura veterinaria pero también existe que puede haber una anomalía coronaria no de la derecha sino de la izquierda ¿de acuerdo? antiguamente lo que hacíamos era colocábamos un catéter en la arteria femoral o en una arteria craneal avanzábamos y hacíamos una aortografía en esta aortografía vemos perfectamente como de un solo ostium salen las dos arterias coronarias es decir este bulldog tenía una arteria coronaria anómala que rodeaba el trato de salida del ventrículo derecho en estos casos antiguamente decíamos que no se debían operar aunque cuando yo era residente en Liverpool hicimos una serie de casos en los que sí que operábamos con un ratio balón arteria pulmonar muy conservativo normalmente decimos que usamos balones de una vez y media hasta dos veces el diámetro de la arteria pulmonar en estos casos hacíamos un ratio de uno a uno por tal de intentar solucionar por menos el valor la estenosis por culpa de la comisura que es el factor valvular pero la hipoplasia valvular no la tocábamos y había cosa más grande no la tocábamos ahora hoy en día en la autónoma lo que estamos haciendo es que estamos haciendo tags de arterias coronarias realmente nuestra máquina de tag nos permite velocidades suficientemente grandes como para inyectar el contraste y verlas y esta sería un poco la imagen veis aquí tenemos la horta en el centro y si os fijáis bien a un lado de la horta tenemos una arteria coronaria y al otro lado tenemos la otra arteria coronaria cuando vemos esta imagen estamos tranquilos de que este perro no tiene una arteria coronaria nómada que esté rodeando la arteria pulmonar y nos atrevemos a operarlo sin problemas entonces entramos al quirófano ya mucho más seguros marcamos con la angiografía donde está la obstrucción y una vez estamos allí lo que os decía usamos un balón que medido tanto ecográficamente como por angiografía decidimos que sea de un ratio adecuado para producir cierta dilatación últimamente me están gustando mucho los catéteres de alta presión los balones de alta presión porque aguantan mejor la presión y producen yo creo a mi entender una mayor fuerza radial sobre la válvula y consiguen abrirlas mucho mejor pero es lo que os decía antes solo con que bajemos un poquito el gradiente de presión ya estamos mejorando mucho la situación clínica de estos pacientes generalmente consideramos que la cirugía ha sido un éxito cuando reducimos el gradiente de presión de un 50% bien es decir imaginaros una situación que de medirla con el ecógrafo estábamos a 200 miligramos de mercurio milímetros de mercurio si bajamos a 100 milímetros de mercurio ya estamos habiendo hecho mucho por este paciente lo que acordaros que 100 todavía es una estenosis severa ¿de acuerdo? lo normal es que te vengan con presiones de 100 150 y aquí sí que bajamos de severo a moderado incluso leve ¿de acuerdo? y este es un paciente un bulldog francés que operamos recientemente que fue muy muy bien los propietarios están muy muy contentos así pues hemos hecho un buen repaso de las tres cirugías más comunes que hacemos en la autónoma pero hay ciertamente muchas más que se pueden hacer desde ventrículos derecho a doble cámara corticata con déxter extracción de dirofilarias hay muchas otras cosas que se pueden hacer lo que pasa es que son cirugías mucho menos comunes así pues por último solo quería decir que tengo mucha gente a la que agradecer que esto sea posible estas cosas nunca son gracias a una persona y especialmente quería agradecer al equipo de ATV de quirófano sin su inestimable ayuda muchas de estas cosas no podrían pasar lo bien que pasan pero obviamente también tenemos que agradecer al servicio de imagen al servicio de cirugía es un gran equipo que hace que estas cosas funcionen lo que pasa también es un gran equipo